Muy bien, si tienes un vídeo que no encaja totalmente con el tamaño del fotograma, haz lo siguiente. Clic derecho en el vídeo y busca escalar a tamaño del fotograma o ajustar al tamaño del fotograma. Pulsa cualquiera de los dos. También puedes hacerlo manualmente si seleccionas el clip y desde la ventana controles de efecto cambias la escala. Si necesitas estirar o estrechar el vídeo, desmarca escala uniforme y manipula la escala horizontal y vertical independientemente. Por último, puedes cambiar el tamaño del fotograma de toda la secuencia yendo a secuencia y ajustes de secuencia. En tamaño de secuencia, ajusta la anchura y altura del fotograma a los del vídeo importado. ¡Gracias!